Es cierto, tipo, soy una niña, ¿en qué esperas? Pero eso no significa que lo voy a hacer mal. Son ellos que los ponen una contradicción negativa, connotación, perdón, negativa a la situación. Soy una niña y está bien, me gusta ser una niña. La verdad no corresponde, porque las niñas no tenemos por qué como ser una especie de insulto. No corresponde hacer este tipo de afirmaciones, porque es un desafío cultural todavía. Estos estereotipos de género están muy arraigados en nuestra cultura y tenemos que combatirlos. Es como algo que se acepta, obviamente muy en mi interior es algo que se rechaza profundamente, pero lamentablemente como que estamos en un contexto en el que solamente aceptamos como para no generar mayor controversia o mayor polémica. Es algo muy malo, porque lo mismo, puede hacer el autoestima de las niñas bajar demasiado y decirles que no son capaces de lograr patear una pelota o distintas cosas. Realmente creo que son muy tontos o como que ya en verdad no van, realmente, y siento que mi generación principalmente y las chiquillas que son más chiquititas, como todas las niñas que son más pequeñas, espero de corazón y lo he visto también que tampoco están creciendo tanto como con esos comentarios.